Es cuando no se va a subir el boleto de colectivo, y bueno, pero estaba muy bajo. Es lo que había que hacer. No, es lo que había que hacer. Es lo que había que hacer. No, 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 no tengas dudas, no tengas dudas que eso... Hay gente que está justo en serio. Coicido porque eso habla también justamente de la aceptabilidad que tiene el gobierno, de la imagen positiva que tiene Javier Milei, y de esto... ¿Cómo se lo relato? Sí, y de esto del relato de... No, y los médicos, que te tardan. Si vos veías el fin de semana, no, yo lo veía, yo veía hace 5 años, vos veías, por lo menos, lo que publicaban, La Nación Más y TN, en ningún momento se fue de la marcha, del acto en Plaza de Mayo. ¿Lo viste ese 5N vos? Claro, porque cuando volví, pues estaba en la plaza. Claro, porque estábamos nosotros. Cuando volví, pues estaba en la plaza. Lo que yo te digo es, cuando volví, que vi una nota que le hacía a Máximo Kirchner, en La Nación Más, pues se hacía a Cámpora. Y el tema era criticar a Néstor, no a Máximo. ¿Entendés cómo hay todo un relato sin estar y se arma un relato? Que pegue la sociedad fuerte. Y también cómo el relato.